Bueno, vamos rápidamente a darle a conocer a usted detalles y, por supuesto, una ampliación del tema que ha sido polémico durante el fin de semana, que ha generado reacciones en la sociedad. Hablamos de una madre que circuló en redes sociales agrediendo verbal y físicamente a su hija. Luego de su captura, acá tenemos otros detalles. Dos hermanitas de cinco y un año y cinco meses de edad respectivamente fueron rescatadas por la Procuraduría General de la Nación. La mañana de este domingo, en su vivienda de Amatitlán, esto en seguimiento a una denuncia a través de un video que se hizo viral en redes sociales por maltrato infantil. En horas de la noche de este mismo domingo, la Policía Nacional Civil informó de la captura de la madre de las menores. Sindicada de agredir a las pequeñas. Una importante captura de esto en atención a una denuncia que se hizo viral en redes sociales y respuesta a la vez por parte de las autoridades. Se nota en el video que circula a través de distintas redes sobre la agresión a la cual es sometida una niña de apenas cuatro años de edad. Sin embargo, nuestros agentes coordinan de manera inmediata con personal de distintas instituciones. En horas de la mañana se dio acompañamiento a personal de la PGN para proceder al rescate de las dos menores de uno y cuatro años de edad. Dos niñas y ahora en la tarde, en la tarde noche, hace unos momentos precisamente, se da cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de esta persona. Precisamente la orden de aprehensión se hace efectiva en la vía pública en la segunda calle A, en la zona cero del municipio de Amatitlán, sobre el kilómetro 30 en la ruta al Pacífico. La detenida fue identificada como Jocelyn Alejandra Castro. Esta persona pues está sindicada del delito contra de personas, maltrato contra personas menores de edad. Hoy Policía Nacional Civil, a través de investigadores de la sección de delitos contra niñez y adolescencia, pues la captura. La orden de aprehensión es emanada del juzgado de turno de primera instancia penal de 24 horas en competencia para conocer delitos cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes. En este momento está siendo trasladada al juzgado para ser puesta a disposición de juez competente. Ya será a través de las autoridades que ella deba solventar su situación legal. ¡Gracias! ¡Gracias!